El viernes estuve todo el día trabajando y decidí ayer tomarme un día de descanso e irme a la playa con mi pareja. Y ahí, contemplando el mar y el ruido de las olas, le dije, cariño, estoy pensando hacer un vídeo sobre la calidad de los políticos. Porque esta semana se han dado una serie de episodios donde la verdad que han dejado mucho que desear con su trato y su forma. Me gustaría analizar hasta qué punto los políticos tienen una responsabilidad sobre el ejemplo que tienen que dar a los ciudadanos y hasta qué punto también son el reflejo de la poca educación que tenemos los ciudadanos. ¿Qué viene antes, el huevo o la gallina? Y fíjate que nada más llegar a casa me entero, a toro muy pasado, de que uno de esos protagonistas de mi vídeo había tenido un altercado con un compañero mío de profesión en un tren, en el AVE. Y pensé, bueno, la ley de la atracción, me tengo que poner a hacer el vídeo desde luego. Venga, vamos con el vídeo. Sobre lo ocurrido, imagino que ya habrás visto los vídeos, hasta el protagonista de este altercado lo ha colgado en su Instagram. Se llama Lucas Burgueño, Lucas Burgueño Podcast, ¿no? Y bueno, voy a pasarlo muy rápidamente enseñándote unas cuantas cosas que me han llamado mucho la atención. El principal es cómo inicia el vídeo. Se ve que entra con decisión por los pasos y se encuentran ya, se encuentran ya muy cerca y con el móvil grabando a nuestro amigo, ¿no? Este, el Oscar Puente, ¿no? Que se hizo famoso por todo lo que le soltó de manera tan... Por todo lo que le soltó de manera tan brusca al candidato a la presidencia del gobierno, a Alberto Núñez Fijó, en el debate de investidura, ¿no? Aquí lo que podemos ver es una persona que entra en el tren con cámara encendida y se planta de frente, grabando muy de cerca, lo puedes ver muy de cerca, al político en cuestión. La verdad que es un gesto bastante agresivo, en el sentido de que, bueno, primero hecho con, entiendo, premeditación. ¿Por qué? Porque si enciende la cámara y desde fuera inicias a grabar y te plantas delante de la persona, entenderás que cualquiera se asusta. Yo recuerdo hace mucho tiempo que trabajé en el mundo del cine, era muy joven y fui a la primera bienal de Venecia, a la primera muestra del cinema de Venecia. Y fue la primera vez que me encontré con muchísima persona famosa, ¿no? Y en aquel momento era un actor, ¿no? De la época era Kevin Costner, ¿no? Corrió la voz de que Kevin Costner se encontraba en un restaurante, acababa de salir y se dirigía al paseo del Lido de Venecia, donde, bueno, de ahí se entra ya a las salas, ¿no? Era ya bastante hora, bastante alta en la noche, y todos fuimos a hacerle foto, ¿no? Era la primera vez que todos nos codeábamos con personas famosas y quisimos ir a hacerle la foto, ¿no? Y recuerdo que fuimos a hacerle la foto con la cámara, tratándole casi como si fuera un, no te digo, ni siquiera una persona, ¿no? Como si fuera un objeto. Y recuerdo perfectamente la cara de Kevin Costner como asustado de verse una avalancha de personas que iban hacia él y que iban haciéndole foto con la cámara delante. La verdad que es muy agresivo. Ahí entendí que quizás el ser famoso te expone a toda una serie de cuestiones, a toda una serie de situaciones que no has elegido, donde desde luego se puede ver la poca educación y la poca consideración que pueden tener las personas por ti como persona, simplemente porque te tratan por lo que las pantallas transmiten, que es un personaje. Van a hacerle la foto al personaje, pero ahí detrás hay una persona con sus sentimientos, con su situación, con su circunstancia, y la verdad que encontrarte con alguien que de repente te graba sin haberle pedido permiso y se pone delante y tan cerca invadiendo tu espacio, tu burbuja de seguridad, desde luego es bastante intimidador. Además, este gesto hace pensar que quien lo haya grabado lo hizo con premeditación, porque si no, no se pondría a grabar. En efecto, si le grababa es porque esperaba una reacción de alguna manera llamativa, ¿no? O se quería proteger. O lo que puede demostrar es incluso que la persona en cuestión iba a tener una reacción que era merecedora de ser grabada. Lo cual puede ser una demostración de que iba buscando las cosquillas. Hay otro aspecto de este vídeo que es lo que lee, lo que escribe la persona, ¿no? En el podcast. El exalcalde de Valladolid opina sobre Puigdemont. Pregunta sin cómoda. Primer vídeo, porque para eso cree el podcast. Y luego etiqueta a una serie de personas, no sé si es buscando aliados, claramente, bueno, Pepe pone Vox.es, Vox Valladolid Ciudad, Pepe Valladolid, Pepe Comunidad, Desocupa, Alvis Pérez, que no sé quién es, Pérez Reverte, el escritor. No entiendo, no entiendo por qué esto es etiquetar a estas personas en un vídeo que no tienen nada que ver, o estas instituciones. Un poco extraño, como buscando aliado o haciéndole, o que le estaba haciendo el trabajo a ellos. Un poquito extraño todo esto, ¿no? Seguimos con el vídeo. Puedes ver que al principio Oscar Fuente hasta se ríe, pero hay algo que sucede que desde la risa cambia y le dice no te pongas delante de mí. ¿Esto qué significa? Significa que al principio sí que hubo la posibilidad, incluso la disposición de Oscar Fuente de, a lo mejor, contestar o reírse o hacer un chascarrillo de ello, ¿no? Pero se ve que él, con la cámara, que vuelve atrás el protagonista, este Lucas Burgueño, vuelve atrás, ¿no? Efectivamente le pone la cámara delante de su cuerpo para grabarle, ¿no? Lo cual es un insistir en un comportamiento que está cerrando, ¿no? Entre la, digamos, en el pasillo ese del tren a la persona, entre la puerta, el pasillo, en fin. Y además le dice no te pongas delante de mí. Con esto es suficiente, con esto es suficiente, como para que si una persona insiste, podría considerarse ya un acoso o una agresión. Te dicen algo, que se sienten incómodos, y tú sigues con ese comportamiento. Llama a la policía, etcétera, etcétera. No, no, eso es, eso es mentira, es mentira. Eso es falso, es una pregunta, es una pregunta que me ha hecho. Ya le dejo seguir, ya le dejo seguir, sí a usted. Pero no me va a contestar la pregunta de la policía, no voy a viajar con este señor. No me va a contestar la policía, no voy a viajar con este señor. Este hombre me está coaccionando. Tampoco el otro se anda con diplomacia, ¿no? Bueno, ya lo mostró en el Congreso de los Diputados la actitud que tiene de no medir las distancias e ir a trapo. Eso parece ser que se han encontrado dos personas con los nervios muy fácilmente alterables, ¿no? Y claramente una de ellas con la intención de pinchar al otro, ¿no? Claro, ¿le fuiste amor? ¿A la fuiste amor vas a contestar? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién se cree usted? ¿Quién se cree usted? Un diputado. ¿Quién se cree usted? Un diputado. Bueno, vamos a ver. Aquí hay un poquito de todo. Voy a seguir. ¿De qué? Un diputado del Parlamento Español. Primero, la pregunta es capciosa, ¿no? ¿Quién se cree usted? Ya está, de alguna manera, con esa pregunta pinchando más, ¿no? Pero bueno, es una pregunta legítima, ¿no? La cuestión es que la respuesta de Óscar Puente, un diputado del Parlamento Español, va a delatar un poquito la característica de estos políticos que, simplemente por ostentar un cargo público, ya se sienten por encima de la ley, ¿no? Sienten que tienen que ser respetados cuando, sin embargo, ellos son los primeros que no se respetan entre sí en la Cámara de los Diputados, ¿no? Están todos los días dando un espectáculo buchornoso, repugnante ante los ciudadanos, enseñándose como modelo de no saber estar, de mala educación. ¿Qué pretenden? Después, que la gente les trate con la educación que ellos no son capaces de demostrar entre ellos en la Cámara de los Diputados. Es increíble esta parte y delata la arrogancia, ¿no? De este político de Óscar Puente por ostentar el cargo que ostenta, aún teniendo en cuenta que la situación es bastante agresiva. Y es cierto, y no hay que quitarle peso a esa agresividad que viene de partida por parte de Lucas Burgueño. Ese es el perfecto que viene. Usted tiene billete, usted tiene billete, los dos tienen billete, ¿cuál es el problema? Parece que está diciendo una persona, entiendo que representa ahí a Renfe, ¿no? Y Óscar Puente dice, esta persona se tiene que bajar, no tiene que viajar conmigo, ¿no? Algo por el estilo, dice. Otra vez, ¿no? Es sentirse en el derecho de llamar a la policía, que la policía opere de acuerdo con su voluntad. Es muy peligroso esto, es muy peligroso que los políticos se arroguen este poder de eliminar del tren, ¿no? A una persona simplemente porque le ha hecho una pregunta incómoda, le ha invadido su espacio, le está agravando, desde luego. Pero yo creo que hay formas y formas de resolver esto, desde luego, y no es limitando la libertad de una persona a poder entrar en un tren simplemente porque está, bueno, esa persona, otra persona que quiere que no viaje, ¿no? No se pueden hacer las cosas al antojo del político simplemente porque el político, supuestamente, tiene más poder por ser político diputado. No existe ninguna ley en ese sentido que ampara al político en su voluntad de decirle a la policía, de mandarle a la policía a que echa esta persona del tren. Tenemos también aquí a la interventora que busca una solución, una solución conciliadora, la verdad, muy hábil, en ese sentido, la interventora en afrontar y resolver una situación de conflicto. Vamos a buscar otra solución, vamos a buscar otro lugar en el tren. Y claro, aquí surge la duda, ¿a quién tienen que desplazar? Porque resulta que los dos iban sentados uno al lado de otro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Es decir, ¿quién tiene que moverse a otra silla, no? El... Lucas... Lucas Burgueño dice, no, yo no me voy a mover. Si él se siente el ofendido, que se mueva él, buscarle una... una reubicación. Y el otro dice, no, 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 yo no me voy a mover. Este hombre me está acosando y lo tenéis que alejar de mí. Y ahí, en este... en esto que parece una pelea de gallos, de mucho ego por parte de los dos, mucho orgullo, parece que se han encontrado, ¿no? Dos personas más o menos del mismo calado, con una actitud similar y posiblemente con una ideología opuesta, que se han encontrado en la calle, ¿no? Y esto me hace pensar, ¿no? Que tal vez los políticos tienen una responsabilidad a la hora de mostrarse ante la Cámara, en la Cámara de los Diputados. Porque, desde luego, mostrando esta actitud, lo único que están consiguiendo es que los ciudadanos escaldear los ánimos y que los ciudadanos tengan cada vez más los nervios a flor de piel. Y, al final, un político debe de entender que es una persona que tiene el sueldo pagado por parte de nosotros, ¿no? Que está al servicio de los ciudadanos. Y debe de mostrar respeto hacia los ciudadanos utilizando un trato y una forma y un estilo, un lenguaje, un estilo dialético que esté a la altura del cargo que le hemos otorgado. Que, al final, tampoco se lo hemos otorgado nosotros porque, con la ley de partidos que existe en España, al final es el jefe del partido que hace la lista. Y los ciudadanos lo único que tienen que hacer es poner una cruz y votar a personas que muchas veces ni siquiera conocen. Y, por esta razón, al final, quien llega a los máximo cargos no necesariamente sean personas elegidas libremente por parte de los ciudadanos, sino personas que han sabido medrar dentro de los partidos para que aquella persona que tiene la mayor autoridad les pueda indicar y les pueda insertar en la lista. Este mecanismo perverso a lo que contribuye es que las personas que mejor medran, la persona que más son capaces de manipular, de aprovechar las situaciones, de trepar en las pirámides organizacionales de los partidos políticos, son aquellas que se hacen con los cargos de mayor poder y entran en la Cámara de Diputados, en el Senado, y ocupan cargos de mayor responsabilidad. Por lo tanto, ese sistema lo que hace es favorecer a los matones, favorecer a los trepas, favorecer a los maquiavélicos, a los narcisistas. ¿Por qué? Porque esas personas son tremendamente hábiles a la hora de utilizar a los demás para escalar socialmente. Y al final es normal que nos encontramos con personajes como Escuar Puente que ocupa una poltrona en la Cámara de los Diputados y que su estilo, su comunicación, acabe siendo de dominio público, caliente los ánimos y se encuentre otra persona más o menos del mismo calado que pero la piensan diferente y le increpen en el tren. Esto alguien lo llamaba medicina democrática. El hecho de que los ciudadanos pudiesen incluso ir debajo de la casa de un político a increparle. Desde luego yo no estoy de acuerdo con estas prácticas. Pero también es cierto que este vídeo delata el calado de nuestra clase política y de cómo también nuestra clase política es el resultado de que a nivel de población existen ciudadanos que no tienen manera ni consideración acerca de otros y esos ciudadanos cuando entran en política al final acaban por ocupar cargos importantes a través de los cuales hacen alarde de todas sus habilidades. Estoy convencido además, y no se sorprenda, de que este episodio servirá para que en la próxima legislatura los gobernantes vuelvan a sacar el tema de las escoltas y que volvamos atrás en ese sentido y que se utilice este episodio cancelando a esa persona utilizándola como un rubiales para sacar provecho y renta política. ¿Cuál será la renta en este caso? Estoy convencido. Volver a tener los políticos, su escolta y justificar a través de hechos como este y otros que vendrán la necesidad de que ellos tienen que viajar con coches, con todas las comodidades y con escoltas. Más gastos para los ciudadanos, más aislamiento para los políticos, más enrocamiento en su posición, más separación entre la clase política y los ciudadanos. Esta es mi opinión, pero me gustaría conocer la tuya. ¿Crees que esto servirá para sacar nuevamente el argumento de las escoltas y que los políticos aprovecharán este episodio para blindarse en un futuro aprobando nuevas leyes que les separen de los ciudadanos, que les lleven a viajar en primera clase, en mejores condiciones, e incluso utilizar más Falcon y medios oficiales para desplazarse? Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a alguien o interesar, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque hablaré en otro vídeo sobre otra parte de este altercado que tiene mucho que ver con nuestra libertad como ciudadanos. Pero de esto hablaremos en el siguiente. Venga, hasta luego.